El Instituto para Ciegos Valentín Jaúy cumple 35 años de una profunda labor con vocación de servicio aquí en Corrientes. Con ese motivo han organizado una serie de actos que ya los iremos dando a conocer en los próximos programas. En este le contamos que el día 24 de agosto va a estar en Corrientes el Coro Polifónico de Ciegos de la Secretaría de Cultura de la Nación, con más de 60 personas actuando. La cita va a ser en el Teatro Oficial Juan de Vera a partir de las 21.30 horas. En tanto, el 25 de agosto ese coro va a estar participando de la misa en la Iglesia Catedral a las 20 horas, que va a estar presidida por el Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés. Dos citas imperdibles para ver este coro que es realmente increíble. Damos una vuelta de página y llega el segmento de viajes en Simplemente Corrientes. Para quienes tengan pasaporte al día y dispongan de algunos euros, los amigos de Cuobadis proponen dos destinos muy atractivos que llevan los nombres de Europa Romántica, que es una salida grupal acompañada el próximo 10 de septiembre, y la segunda opción nos lleva a Croacia Intensa y Medjugorje el próximo mes de septiembre con salida el 17. Empecemos por Europa Romántica. El programa incluye el aéreo internacional desde Corrientes con Iberia, con traslados de llegada y salida, 20 noches de alojamiento con desayuno en hoteles de categoría superior y primera, recorridas en autocar de lujo con guías de habla hispana. ¿Qué van a conocer? Madrid, París, Zurich, Múnich, Viena, Venecia, Florencia, Roma, Niza y Barcelona. Vaya si es romántica esta recorrida por Europa, que tiene salida grupal acompañada el 10 de septiembre. Le damos una vuelta de página para presentar la segunda opción de viaje, Croacia Intensa y Medjugorje. Es la otra salida grupal acompañada el próximo 17 de septiembre, cuya programación incluye los pasajes aéreos desde Buenos Aires con Lufthansa, un total de 13 noches de alojamiento con desayuno y cena, en Zagreb, Opatija, Sadar, Dubrovnik y Medjugorje, entre otros. Traslados y excursiones, además de guías de habla hispana, según el itinerario. Un coordinador acompañante desde Argentina y una mochila de viaje de Asíscar. Si el viaje ha sido de su agrado, les esperan en Cuobadis para brindarles un buen asesoramiento y la mejor información sobre este y otros destinos.